Osmariel se inició a temprana edad en el mundo del modelaje desfilando para algunos diseñadores locales y nacionales. En el año 2007 fue coronada como reina del turismo de la 42ª Feria de la Chinita. Y en el 2008 participa en el San Vilmo del Venezuela, obteniendo el título de San Vilmo del Maracaibo. Es egresada de la Universidad del Zulia. Osmariel ha sido asociada varias veces con el cantante colombiano J. Balvin, aunque ninguno oficializó la relación. Actualmente mantiene una relación con el ex-bachero Uret Juan Pablo Galavis.